Nuevo avión, varios remodelados y más recompensas de revirt en el Military Take-On esta semana en avance de un minuto. Se ha anunciado que se vendrán varios remodelados por parte del equipo de desarrolladores tanto para el Apache como el Stuke y B-17, esperemos sean subidos esta semana. Ya se han comentado algunas recompensas nuevas de los revirts como defensores hasta un Elite Warplan al revirt 50, veremos más el día de mañana. Y por último por las miniaturas del juego podemos ver que el evento de esta semana será el F-117, un avión estadounidense furtivo será implementado al juego el día de mañana. Si tienen una duda o pregunta sobre el juego las puedo responder, y a las personitas que quieran saludos, los invito a comentar este video ya que luego es difícil encontrarlos entre los videos. Eso es todo por mi parte, no olviden darle me gusta suscribirse y darle click a la campanita, esto fue avance de un minuto, adiós.